Habitantes del barrio La Aldea manifiestan sentirse preocupados por cómo actualmente se encuentra la quebrada que pasa por su barrio, más aún teniendo en cuenta la ola invernal. Por ejemplo, la vegetación se ha apropiado de la cuenca y hasta de la tradicional ruta del afluente, lo que podría ocasionar emergencias ante las fuertes lluvias. Esa quebrada está haciendo hueco así para las casas y tenemos mucha pensión de que eso llegue a una gravedad. Más que todo el invierno y en vista de que estamos viendo tanto problema en otras partes, tenemos pensión de que también por aquí ocurra algo inesperado. En primer lugar, empezar a rozar, porque de verdad, de verdad que la maleza está muy abundante, muy abundante y nos impide para mirar bien el daño. Lo estamos mirando por encima, pero no sabemos bien el fondo, que hay que trabajar, como se dice, 50 por 50. Entonces, sí, esperamos que nos colaboren y que no echen en saco roto, que no echen en saco roto las cosas, que no lleguen a mayores. Y es que esta quebrada no está canalizada. Por lo tanto, la quebrada, cuando crece en épocas de lluvia, hace unos canales, unos túneles. Y estos túneles luego entonces hacen que el terreno ceda y se produzcan hundimientos. Entonces, la idea es como que miremos a ver desde la administración y desde las entidades ambientales como Cornare, a ver cómo nos van a apoyar la comunidad como residentes y como beneficiarios de este proyecto. Estamos dispuestos a aportar con nuestro trabajo y con mucha mano de obra. El problema en el momento es pequeño, pero el problema puede crecer. Puede hacer una bomba, puede llegar hasta nuestras viviendas, puede llevarse la vía. La idea es que no lleguemos hasta allá, que se realice una intervención antes de... Que esta quebrada, eso ruge impresionante, qué miedo. Y pues no queremos que nos pase, así como en las otras partes de Medellín, en tantas porras quebradas. También tenemos que hacer las reuniones en una casa de familia, porque no hay caseta de acción comunal. Gracias a Dios, yo sé que ustedes todos nos van a colaborar con la ayuda del Señor. El secretario de Asistencia Rural y Medio Ambiente, Alexander Orozco, manifestó que efectivamente ante la ola invernal, esta y otras quebradas están en riesgo de emergencias. Para ello, entonces esperamos que ahorita en el mes de junio podamos dejar el proyecto formulado, viabilizado, financiado. El municipio ya cuenta con los recursos para hacer financiado el proyecto y dentro de esos puntos neurálgicos, este es uno de los cuales nosotros queremos hacerle una intervención para reducir el riesgo que se está generando, no solamente en la vida, sino a las comunidades y las personas que habitan en este sector. Vuelvo y recalco la invitación a las comunidades de Sonzón que no arrojen basuras al piso, que no arrojen escombros, colchones, cosas que generen afectaciones a las fuentes hídricas y que por ende pongan en riesgo la vida de los sonsoneños. Nosotros esperamos que con la autoridad ambiental este proyecto inicie su ejecución aproximadamente en el mes de agosto. Es más o menos lo que tenemos previsto dentro del plan de trabajo y el plan de inversión. Esperamos que lo logremos hacer, tenemos toda nuestra intención, tenemos todo el equipo de la Secretaría y de Planeación trabajando en ello y obviamente sin desconocer las afectaciones que se están presentando en las fuentes hídricas. Y lo otro, aprovechar de una vez también hacer un llamado que desde la unidad de gestión del riesgo se ha hecho, desde la administración municipal, es a que estén siempre alertas en este tema de temporada invernal que ha sido muy fuerte para cualquier eventualidad que se pueda presentar en alguna de las fuentes hídricas. Por otra parte, le suman al problema que atraviesan con la quebrada los malos olores que está generando un pozo séptico que se encuentra en la sede de la primaria del técnico industrial. Esto, según los habitantes del barrio, les ha generado afectaciones.